Hola, soy Rosalía Arte y te voy a explicar el modo Go Live de Edpuzzle para que puedas proyectar el vídeo en clase y tu alumnado contestará las preguntas mientras se ve el vídeo proyectado en clase. Vamos a ver cómo se hace. En este caso estoy en Edpuzzle como profe y nos tendríamos que ir a nuestro contenido y asignar un vídeo previamente al alumnado. Así lo que voy a hacer es, por ejemplo, usar uno de estos vídeos que ya tengo preparados para asignárselo al alumnado. Le damos a asignar y automáticamente vamos a elegir a la clase que se lo vamos a asignar. Le vamos a poner en esta clase de prueba y vamos a ponerlo al alumnado. Una vez que ya está asignado el vídeo nos tenemos que ir aquí abajo a la derecha y como veréis tenemos el botón Go Live. Voy a ampliar por si mi vídeo está molestando pero para que veáis que nos sale debajo de Share Assignment nos sale la opción Go Live. Vamos a pinchar aquí. Una vez que estamos en el modo Go Live nos va a salir este mensaje en el que nos dice que compartamos nuestro ordenador usando el proyector o sea que proyectemos nuestro ordenador en clase que normalmente tenemos un ordenador o una pizarra digital donde podemos proyectar. Decirle al alumnado que entre en Edpuzzle en esta clase y después automáticamente al alumnado le va a aparecer mi clase con el vídeo asignado. Van a ir viéndolo en la clase y van a ir contestando a las preguntas. Vamos a darle a Go Live y lo que voy a hacer ahora con mi dispositivo móvil, con mi teléfono móvil, voy a entrar en Edpuzzle como si fuera estudiante y vamos a hacer el modo. Bueno pues aquí estoy ya en el modo ablumno en Edpuzzle en mi móvil. He entrado en la clase y voy a pinchar en la clase de prueba que he creado. Aquí me dice que ya estoy conectada y que mi profe tiene puesto este vídeo. Vale pues ahora mi profe una vez que ya ve el alumnado que está dentro, como veis ya estoy yo activa en la clase, le indica al profesorado que alumnos están en directo conmigo. Aquí me saldría el número completo. Podrías contar a los estudiantes y ver que están todos. Una vez que ya los tienes todos le das a Start aquí abajo a la derecha y aquí estaría el vídeo. Comenzaríamos a visualizar el vídeo proyectado en clase. La edad media suele dividirse en dos grandes periodos, temprana o alta edad media, ciclos 5 a 10 y majet. Voy a bajarle el volumen para que no nos moleste y automáticamente primera pregunta. A mí en mi móvil ya me sale la pregunta en qué dos edades se divide la edad media, primera y segunda, románica y gótica, alta y baja. Vamos a elegir una respuesta y le voy a dar a Submit. El profesor en su modo de vista va a ver aquí cuántas personas han contestado. Le saldrá que ya el total de la clase que está adentro habrá contestado, como solo estoy yo, pues aquí os sale una de una persona. Una vez que ya veis que todo el mundo ha contestado, le damos a Continuar y vais a ver que en el dispositivo móvil del alumno automáticamente lo que le va a salir es la respuesta correcta o incorrecta. Como podéis ver, automáticamente le corrige la pregunta y le da las respuestas. Y si le damos a Show Response, podremos mostrar en clase, proyectar un resumen de cómo han ido los resultados de las preguntas. Le damos a Continuar y seguimos viendo el vídeo. Y así sucesivamente irían saltando todas las preguntas y el alumnado tiene que ir contestándolas. Otra vez, entonces vamos a contestar una mala aposta para que veáis cómo se ve. Al alumnado le indica que es incorrecta. Sale en la pantalla. Así que es muy interesante esta opción. Vamos a Continuar. Y una vez que ya se ha terminado el vídeo, le damos a Exit Live y en este momento le decimos que estamos en el Live Mode y le vamos a decir que vamos a salir. Automáticamente el profesor nos indica en nuestro móvil que ha terminado el modo Live y automáticamente este vídeo nos sale asignado en nuestra clase y como podéis ver, automáticamente nos salen las respuestas que hemos dado al vídeo y lo tenemos en nuestras tareas puesto. No está completado porque no lo hemos completado en este ejemplo. Y dentro de la clase nosotros como profes podremos ver que lo tenemos aquí con las indicaciones y los resultados de cada uno de nuestros alumnos y las respuestas que ha dado correctas o incorrectas como en cualquier vídeo normalmente. Así que espero que te haya gustado esta opción. Es genial para proyectar el vídeo en clase y hacer partícipe al alumnado para contestar las preguntas y hacer la clase también visualizando el vídeo de una forma más divertida. O también si no puedes hacer que tu alumnado visualice el vídeo en casa, pues es una opción también muy buena para trabajar los vídeos en clase y que tu alumnado responda a los vídeos. Espero que te guste el modo Go Live Dead Passel y nos vemos en los siguientes vídeos.